Hola, en este video te quiero hablar de la licencia del Regmin Pro para universidades, para estudiantes, docentes de geología e ingeniería de minas que quieran hacer tesis e investigación o utilizar el Regmin Pro para las cátedras allí en la universidad en la formación de geología o ingeniería de minas. Bien, no sé si ya me conoces, soy Joni Ruiz, ingeniero de minas de Perú, que vengo ya desde hace más de 10 años enseñando a utilizar el software Regmin, que en su mayoría es de licencia libre, pero hoy en día, para los que ya son conocedores del Regmin, saben que existe la versión libre y la versión licenciada. Son dos software independientes, el Regmin Free es un software, como ya te voy a mostrar ahora mismo, y el Regmin Pro es un software muy aparte, pero que trabajan interactivamente. ¿Ok? Mejor para que lo entiendas, te voy a explicar ahora mismo. Mira, existe la versión totalmente free o totalmente de licencia libre, que es lo que yo denomino Regmin Free, que es lo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Este es el software más antiguo, pero que se sigue actualizando cada vez más y toda la vida va a ser de licencia libre. ¿De acuerdo? Aquí puedes hacer casi todos los trabajos de la mina, desde planificación de sondajes, importación de sondajes, creación de modelos de bloque, creación de modelos geológicos, gestionar la topografía de la mina, ya sea superficial o subterránea, hacer, como te dije, diseño de mina, galerías, rampas, tajos, botaderos, etc. Casi todo se puede hacer con este software. Lo bueno de este software es que está totalmente en idioma español, pero también está en idioma inglés. Entonces, este software, tú puedes entrar a la web de Regmin, lo descargas, lo instalas en cualquier ordenador, no importa las características, lo importante solamente es que sea un sistema operativo Windows y lo puedes utilizar para tus trabajos en la mina, para tu investigación, para tus trabajos de test, para todo. Pero hace poco, reciente, hace no más de dos años, los creadores de Regmin, sobre todo el doctor César Castañón Fernández y la empresa RPT, han dado a luz, como decimos aquí en Perú, al Regmin Pro, al nuevo Regmin Pro, que es la misma filosofía de Regmin, pero que está construido en una nueva arquitectura, en unas nuevas librerías, y es un software que trabaja totalmente en 3D, mientras que Regmin Pro trabaja en planos, ¿no? Los que ya lo conocen ya saben cómo trabaja Regmin Pro. Entonces, el Regmin Pro, dado que hoy en día se está invirtiendo en desarrollar este software, porque ya necesita de herramientas más sofisticadas, librerías más sofisticadas, y necesita profesionales que estén allí trabajando para que lo sigan mejorando día a día, entonces se ha optado por vender las licencias para los consultores, empresas pequeñas, empresas grandes que quieran utilizar el software. Lo bueno, o la diferencia del Regmin Pro con el Regmin Free es que el Regmin Pro trabaja totalmente en un ambiente de 64 bits, es un software totalmente en 3D, y hay muchas cosas que se pueden hacer mejor que Regmin Free. ¿De acuerdo? Entonces, este software tú también lo puedes descargar de la web de Regmin, ya te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo descargas, lo puedes instalar y puedes intercambiar ficheros con el Regmin Free, puedes copiar, pegar, puedes usar ambos software y realmente hacer maravillas con el software Regmin. Pero hay algunas opciones, de pronto si tú has instalado ya el Regmin Pro y eres usuario del Regmin, vas a ver que estas opciones, por ejemplo, que están aquí, la opción de abrir sondajes, de añadir modelos de bloques, de dibujar líneas, polilíneas, está desactivada. O las opciones, por ejemplo, de exportar ficheros en PDF, en DXF, esas opciones están desactivadas porque esas opciones necesitan de una licencia para poder estar activas. Entonces, hay muchos estudiantes, muchos docentes que me preguntan, Johnny, mira, mi universidad, o yo trabajo en la universidad, no necesito el Regmin para lucrar, no es una empresa, nosotros necesitamos para hacer investigación, para educar a nuestros estudiantes, o tengo alumnos que necesitan hacer trabajo de tesis y sería bueno aprovechar las nuevas bondades que trae el Regmin Pro y que de pronto no las tiene el Regmin Green. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Y justamente preparé este video para explicarte que el doctor César Castañón Fernández ha dispuesto de que las universidades que deseen tener la licencia del Regmin Pro puedan tenerlas. Así que te voy a hablar de dos opciones o de dos casos donde se puede utilizar o aprovechar las licencias o con fines académicos. Como te dije, hay dos opciones para poder acceder al SOA Regmin Pro con fines académicos. Mira, si en tu universidad están interesados en implementar el Regmin en su aula de cómputo o en su centro de cómputo, como la llamamos aquí en Perú, pues trata de comunicarte con el docente encargado de esa área o de pronto el director de escuela o el decano de tu universidad y cuéntale, o si de pronto tú eres el decano o eres el director de escuela y te interesaría implementar esto para tus alumnos, contacta a Regmin, al correo que te estoy dejando aquí, info arroba regmin punto com para que puedan hacer las gestiones, para que se instalen las licencias en las computadoras que tienen que ser computadoras de mesa, que tienen que estar fijas ahí en tu centro de cómputo, eso más que todo para asegurarnos que no se va a utilizar con fines de lucro o se van a sacar de ahí para hacer otras cosas, ¿no? Entonces, no sé cuántas computadoras tenga tu universidad, en todas se puede instalar una licencia para que los estudiantes reciban cátedra. Esta licencia es por un año, si en ese año se demuestra que se utilizó la licencia pues realmente en las cátedras, en los cursos, si se demuestra que se le está haciendo uso, se puede renovar de manera automática año tras año y tenerla de manera permanente para que puedan ustedes recibir clases en el software de dinero Regmin Pro. ¿De acuerdo? Bien, ese es el primer caso. Entonces, como te digo, la opción es que te contactes al correo info arroba regmin.com para hacer las gestiones que instalen las licencias en tu centro de cómputo de tu universidad, la escuela de geología o escuela de ingeniería de minas o una carrera afín a la actividad minera que necesiten de usar el Regmin. ¿Vale? Pero de pronto se puede dar el otro caso de que dices, Johnny, yo necesito hacer mi tesis y pues yo tengo mi computadora personal, estoy estudiando un doctorado, estoy terminando la carrera de ingeniería de minas, sociología, y entonces yo necesito obtener la licencia en mi computadora personal. Entonces, se puede también activar licencia para que realices tu tesis, pero tienes que seguir un protocolo o unos pasos que son muy sencillos para asegurarnos de que realmente la licencia la vas a utilizar con fines académicos. ¿De acuerdo? Recuerda también que por aquí te estoy dejando un video de cómo activar la licencia para 30 días, una licencia demo. Tienes 30 días, pero para fines, como te digo, de hacer una investigación, un trabajo de tesis, un informe de práctica o alguna investigación, cualquiera que sea, pues necesitas más tiempo. Lo normal sería que comprar la licencia como lo hacen los consultores, las empresas, ¿no? O alquilar la licencia por 3 meses, 6 meses, 1 año. Pero en este caso, como te digo, es con fines académicos y es para que le uses de manera gratuita y puedas hacer la investigación. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Lo que tienes que hacer es entrar a la web de reunir.com, ¿de acuerdo? Y te vas a registro y te vas a registrar allí. ¿Ok? Aquí vas a escribir tu nombre completo, ¿de acuerdo? Y acá vas a escribir tu correo. En este caso, el correo se recomienda que sea un correo como usuario de la universidad. Por ejemplo, johniruiz arroba miuniversidad.com edu.p en el caso de Perú. El nombre de tu universidad, o sea, usuario de la universidad. Salvo que tu universidad no tenga un correo personalizado, que lo dudo. Casi todas las autoridades tienen un correo personalizado. Pues ya escribes tu correo y luego sustentas por qué no te registraste con ese correo porque tu universidad no tenía. Pero lo recomendable es que te registres con el correo de usuario de tu universidad. Una vez que ya te has registrado, vas aquí a donde dice acceder e ingresas, ¿de acuerdo? Pero antes de eso, ya tienes que tener instalado el Regmin Pro. Para instalar el Regmin Pro es muy sencillo, ya lo enseñamos en otros videos. Tienes que instalar estos cuatro ejecutables y el único que te va a pedir licencia es este que es el Regmin Pro. Los otros tres son de licencia libre. Pero como te dije, si quieres activar ya las licencias en las avanzadas para fines académicos, pues, como te dije, instala el Regmin Pro, te das de alta en la cuenta, accedes y luego, al momento de iniciar el módulo de dibujo del Regmin Pro, es muy seguro que te va a mostrar este código de clave de producto. Este código tú lo vas a copiar, ¿de acuerdo? Lo copias, vas a la web de Regmin, a tu cuenta, te acabas de crear y te vas a esta opción que dice registrar clave de producto, ¿ok? Y aquí vas a poner tu nombre completo, trata que sea tu nombre completo, tu correo, como te dije, te recomiendo que sea un correo de usuario de la universidad y aquí vas a pegar la clave de producto, ¿de acuerdo? Aquí lo apegas, ¿de acuerdo? Y este, acá abajo, lo que vas a poner es, soy, por ejemplo, el alumno tal, con el nombre completo, ya lo pusiste arriba, de todos modos, soy alumno de la universidad, específicas de qué universidad eres, qué carrera estás estudiando y para qué necesitas la licencia. Si vas a necesitar para un trabajo de doctorado, para un trabajo de pregrado y por cuánto tiempo la necesitas, ahí tienes que especificar. ¿de acuerdo? Entonces, ahí la mayor información que tengas, mejor para poder este, para poder que sea fácil autorizarte la licencia. Luego, te van a contactar de RedMill y de pronto te van a pedir un comprobante de estudios, un documento, una ficha de matrícula, un documento que diga que realmente estás haciendo una tesis, ¿de acuerdo? Porque acuérdate que esto pues es con fines académicos o de pronto una carta de tu tutor, etcétera. Pero no es nada complicado, es algo sencillo que se debe seguir por formalidad y de esa manera vas a poder tener la licencia activa en tu computadora personalizada para que hagas tu trabajo de test. Así que esa es la gran oportunidad, esa es la noticia, esa es la novedad que quería grabarte en este video. Así que, ¿qué te parece? Pues tienes la oportunidad de poder explotar y sacarle el máximo provecho al software minero RedMill y sobre todo al RedMill Pro que está construido en librerías modernas, en una estructura avanzada y que este software apenas está empezando, estamos en la primera versión y cada vez se va a seguir potenciando. Incluso tú como estudiante o docente, si vas a hacer investigación, pues nos puedes ir haciendo sugerencias para este software seguirlo mejorando y se catalogue como un software estándar a nivel mundial en la minería. Ya sabes que RedMill es un software que está en idioma español pero también lo puedes cambiar a idioma ingles, a idioma portugués, incluso francés también posiblemente. ¿De acuerdo? Eso sí, en este caso te estoy enseñando cómo puedes activar la licencia con fines académicos del RedMill Pro pero esto no incluye las capacitaciones o las formaciones. Tú puedes aprender el RedMill por cuenta autodidacta o por cuenta propia o también puedes contratar mis servicios de formación yo enseño a utilizar el RedMill para que no pierdas tiempo buscando dónde está o cuál botón o cómo se hace tal cosa. Yo en un curso mediante videos tutoriales en una plataforma virtual donde están organizados los videos paso a paso, videos de 10, 15 minutos así como este yo te voy diseñando desde cero hasta el nivel avanzado cómo usar el RedMill Free y el RedMill Pro. En el RedMill Free por ejemplo tengo tres cursos uno para topografía y diseño de mina otro para modelamiento geológico y otro que explica el método pentahédrico por ejemplo. En el RedMill Pro también te enseño utilizar el software desde cero hasta el nivel avanzado usando todas las herramientas que tiene ahí. Entonces si tú estás haciendo un trabajo de investigación de tesis y de pronto no quieres perder tiempo ni aprender el RedMill por cuenta propia porque eso toma tiempo entonces contrata un curso de formación. Ahora mismo que estoy subiendo este video no sé cuándo lo estés mirando pero estoy preparando el curso del RedMill Pro. Aquí debajo de la descripción de este video te voy a dejar la información para que me contactes y puedas contratar el curso de formación y así le saques el máximo provecho al RedMill Pro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces recuerda que si tienes dudas consultas puedes contactarme a mis datos de contacto que te estoy dando por aquí o en la descripción donde te podré dar más detalles sobre esto de la activación de la licencia de RedMill Pro con fines académicos. ¿De acuerdo? Ahora si es para fines de consultoría trabajos pues recuerda que si hay que pagar la licencia pero que son valores muy económicos. RedMill es un software que en mi opinión es un software que no tiene nada que envidiar de los software comerciales como los que ya has de conocer Vulcan, Manzai, Tatamaic, etc. Pero ahí tienes a RedMill que es una buenísima alternativa para la mediana, pequeña y minera. ¿Ok? Listo entonces ¿Qué sabes? Cualquier inquietud consulta me la dejas aquí debajo y nos vemos en un próximo video. Espero que aproveches esto de la licencia académica para tu empresa. O sea, pasa la voz a tus colegas, docentes, amigos para que todas las ciudades utilicen RedMill. Es la herramienta que también lo explica en nuestro concepto que es realmente en tu web. ¿Ok? Listo. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!